No bueno, no, 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 esto es una maldita locura, vean Amigos, bienvenidos al monumental cancha de River Play Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor El día de hoy nos encontramos en Buenos Aires, Argentina, en la cancha de River Si tú no me conoces, déjame presento rápidamente, yo soy Iván Ful, un loco apasionado por el fútbol El día de hoy está a punto de vivir un partido histórico Una semifinal de Copa Libertadores, nada más y nada menos, entre Boca y River Play Así es que pónganse cómodos y acompáñenme No esperemos más, vamos a entrar a este estadio, ya que de este lado tenemos nuestra tarjeta Ahí está, River vs Boca, invitado de Adidas Así es amigos, a este partido mis amigos de Adidas México me hablaron y me dijeron Oye Serge, sabemos que te encanta andar alrededor del mundo viendo fútbol Viviendo y transmitiendo la pasión de otros países Así es que ¿por qué no te lanzas a vivir este super clásico? Cosa que realmente no podía negarme Y es por eso que el día de hoy, vean nada más, ahí está Traemos los colores bien puestos Dato cultural, yo soy hincha de River En este momento acabamos de ingresar por esa puerta Hay que subir un par de escaleras para llegar al estadio Pero antes déjenme decirles que la seguridad está cañona Recordarán que cuando fuimos a Colombia había varios filtros de seguridad La diferencia con Argentina es que hacen los filtros de seguridad Desde la calle, tres cuadras antes de llegar al estadio Ya hay cuadrillas de seguridad Inclusive cada localidad aquí dentro del estadio tiene una entrada Es decir, si traes una platea, debes entrar por una calle Si traes zona norte, debes entrar por otra calle Y así ir pasando los diferentes filtros de seguridad Pero bueno muchachos, ahora sí Bienvenidos al Monumental Bienvenidos a un super clásico Ok, esto es un poco irreal muchachos Falta una hora Y el estadio está prácticamente al... Si no lleno, al 85% ya está Vean nada más El estadio casi, casi lleno Como tuvimos la oportunidad de llegar un poco temprano Aquí en el estadio hay personas que llegan más o menos a esta hora Para empezar a colgar todas las pancartas Que yo creo que eso sí hace la diferencia Muchas veces cuando he comparado el fútbol de México con el de Sudamérica Siempre hago este tipo de comentarios Aquí en Sudamérica sí se permite eso Cosa que estoy seguro que si en México lo permitiera la federación Sería igual o mejor que en esos países Pero bueno, desafortunadamente esto no se puede La gente de Boca Ya nada más Acaban de salir los jugadores de Boca a calentar El que no salta murió en Madrid Obviamente esta porra es referente a la final que le gana River a Boca Escuchen esto No puede ser Me muero porque salga River Esto se va a caer Esto se va a caer En este momento están dando las alineaciones del partido Quiero escuchar cuando digan el nombre de Carlos Tevez Ahí va Lo sabía, lo sabía Y ahora sí Los jugadores están a punto de salir Esto está lleno, esto está a reventar Aproximadamente 70 mil personas a punto de ver el superclásico El clásico del mundo como se le llama en algunos lugares Vean nada más Vean nada más Ya por favor, por favor Vean nada más esto Bueno muchachos Ahora sí Los jugadores están a punto de salir Vean nada más Vean esto No bueno, no bueno No, 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 no Esto es una maldita locura Vean nada más Sé que probablemente en el video no se pueda distinguir Pero esto, esto es una locura Claramente de ese lado Ya están saliendo los jugadores al terreno de juego Ahí podemos observar a los jugadores de Boca Y a los jugadores de River Esto es un sueño cumplido, cara Seguramente me están preguntando Oye Serge, te lanzaste este partido solo El día de hoy me acompaña mi hermano Argentino Argentino, boludo Mi querido Sebas ¿Cuánto queda el partido del día de hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto queda? Yo creo que yo lo digo Yo creo Yo creo que River no gana 2-0 Muchachos, el partido está a punto de comenzar Y ya saben que si hay goles aquí Se los dejo Y ahora sí muchachos Que comience el super clásico En un video común les diría Donde está la porra del local Y donde está la porra del visitante Pero en este partido No hay ningún solo hincha de Boca Recordemos que en este tipo de partidos Son locales Solo hay hinchas del local Visitantes Desde su casa Porque si hubiera un hincha de Boca aquí Lo matan De verdad que lo matan Minuto 4 Y el árbitro revisando jugada en bar Marcarán penal Ahora de River y de Bota Encima Y lo va a ganar ¡Penal! Marcará un penal Penal al minuto 4 Señores Penal de River al minuto 4 Minuto 5 Y ya hay un penal A favor de River Si lo mete esto Va a explotar No sé qué grabar No sé si grabar el penal Grabar la reacción de la gente Esa polémica va a borrar Gol 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 de River Minuto 5 Gol 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 Una locura muchachos Minuto 7 Y esto Ya lo va ganando River 1-0 Gol 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 Primer tiro de esquina de boca Uy, uy, uy No, no Ok, primer Déjenlo Ok, primer saque del portero Vamos a ver si le gritan algo Sabemos que en México sí lo hacen Al parecer aquí también va a ser Ah, no, 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 no se le gritó nada Muy bien Algo que de verdad me sorprende del partido Es la rapidez con la cual se juega Entradas fuertes, cuerpo con cuerpo Los dos se paran y siguen jugando O sea, aquí no es perder tiempo Aquí no es hacerte lesionado Aquí te pegan, te paras y sigues jugando ¡Vaya! No, bueno No, 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 no Pegó, ese balón pegó en el poste Y se salió Y mis argentinos se quieren morir No, 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 no No, no, no No, bueno La que se acaba de perder, Boca La que se acaba de perder, Boca No, 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 no Y bueno muchachos, termina el primer tiempo del partido Lo gana River 1-0 Amigos, primer tiempo Un partido bastante, bastante dinámico River encima Boca tirado atrás Seguramente el segundo tiempo Va a estar lleno de las mismas emociones Y lo mejor de todo Es que vamos a tener a River Frente a nosotros Entonces Va a ser una locura En este momento Está saliendo Boca Por eso la gente empieza a sirvar Tenemos 45 minutos más De Super Clásico Este lado ya calientan los jugadores de Boca Por ahí Carlitos Tevez A mi Conejo Pérez Argentino No me lo toques Pero bueno La que se acaba de comer River La verdad que si esto no va 2-3-0 Es porque River no quiere River 3 River 3 Vamos a River 3 Vamos a River 3 Vamos a River 3 No, no Que vacas Mi compadre se va a morir Hoy, él hoy se muere Así me veré cuando juegan Chivas Seguramente si Gol 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 ¡Claro que sí! El Iván Full de Argentina los deseja, sí. ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no salta! ¡Murió el Madrid! ¡Vamos! 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 Esto es otro nivel de pasión, de verdad. Niños, jóvenes, adultos. Todo el mundo muere por esto. Primer autógrafo que damos aquí en Argentina. Ahí está. ¡Gracias! Juegan los últimos cuatro minutos. Yo lo dije. Esto lo van a ganar. River 2-0. Soy el amuleto de River. Me quedo de vida aquí en Buenos Aires. Y cada ocho días acudir al River. Ya. Decretado. ¡Se viene la contra! ¡Se viene el tercero! ¡Se va a hacer el tercero! ¡No! ¡Vamos! 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 En Argentina son unos locos. Yo prefiero el... ¡Vamos! 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 Y bueno, muchachos. Esto se termina. Lo gana River 2-0. Bueno, muchachos. El partido se termina. ¡Wow! De verdad. Una experiencia increíble. La gente se mete. Escuchen. El partido ya terminó. Y a los jugadores de Boca... Y a los jugadores y del jugador se termina ese... ¡Vamos! ¡Wow! De verdad... De verdad que la pasión aquí en Argentina es impresionante. Colombia me sorprendió. Argentina me dejó mal. Argentina me impactó, de verdad. Fue el protocolo de inicio. La pared se te pone chingita. Con estos videos trato y llevarlos a ustedes más cerca de todo esto. Pero a veces es imposible poder transmitir la energía, las vibras que se viven en el estadio Sin embargo espero que les haya gustado este video Si aún no están suscritos al canal es momento de que lo hagan Para que estén al pendiente de todo lo que estamos subiendo El contenido que hago de mi equipo, de mi selección Pero también del contenido que estamos empezando a hacer en otros países Ustedes me dijeron, Serge, queremos ir a un Boca River Y vean, aquí estamos Así que en este momento en los comentarios díganme a cuál partido nos lanzamos A qué país vamos a documentar su fútbol Porque ustedes mandan en este canal Espero que les haya gustado este video No olviden seguirme en todas las redes sociales Y una vez dicho todo esto yo me voy no sin antes recordarles Que esta vida con una sonrisa es más sabrosa Hasta la próxima desde Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!